¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal? Estáis aquí Tar Marinov comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos en la serie de MOTS VALT! ¡Woo! ¡Sí! Y estamos aquí, ¿vale? En el anterior episodio... Perdón, ¿tengo comida? Debo de tener comida. Ah, vale, estará en el horno. Bueno, ahora la pillo. En el anterior episodio, ¿vale? Estuvimos... ¿Dónde estará ahí? Estuvimos de... Bueno, ahí tenéis esa, ¿vale? Esa es una. Ahí. Estuvimos, digamos, de visita a las dos... Se me ha olvidado otra vez el nombre, estoy muy tonto, pero da igual. A las dos cosas esas, ¿vale? Y me estoy muriendo de hambre, voy a por la comida. ¡Opa! ¡Vale! He tenido que ver... ¿Vale? Eso, los templos. Joder, te juro que me he cabreado tanto que he tenido que ir a verlo. Templos, bueno, he pillado la comida. Eh... Ahí, vale. Ahí está. Vamos a ver. Eh... Nos quedamos aquí, ¿vale? Tenía que ir a por... A por... Insulated Copper era. Uy. Ahora. Insu... Aquí está. Tenía que ir a por esto, ¿vale? Que se hace con Copper y con... Eh... Eh... También se hace con Lana. Bueno, con esto. Vale. Pues eso. ¡Ah! Ahí, vale. Vamos a ir, vamos a hacer cables de esos porque nos hace falta para unir todas las cositas. Eh... Estuve consiguiendo Redstone. ¡Ey, cobre! Estuve consiguiendo Redstone y esto. Así que tenemos suficiente. A ver, esto era así. Así, 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 así. Así, así, así. ¡Eh, así! ¡Eh, así! ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder! Pues sí que se necesita bastante, eh. ¡Madre de Dios, tío! A ver... ¡Veinticuatro! ¡Uf! Bueno, vamos a juntar esos cables. ¡Ay! Me duelen las orejas. Vamos a juntar esto. ¡Pim, pam, pum! ¡Bum! Ahora sí que sí. Aquí le vamos a meter ahora el carbón para que se pueda dar electricidad a esto. Y podemos cargar pilas. Bueno, esto lo dejamos así, el tin este. En verdad ahora sí que podemos usar esto, ¿no? O sí. A ver, es que no lo sé. ¿Se puede? ¿Le dará energía? No lo sé. ¿Y a esto? Sí, a esto sí que le da también. Eso no sé si es de antes o que lo pone ahora. Bueno, es claro, tengo que poner carbón. Vamos a meter carbón. ¡Eh! ¿Qué es eso? Vale, nada. Vamos a ver... Cabrón. Vamos a poner esto así. ¡Ah! Lo macho, me está doliendo la oreja un huevo. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Générate! Vale, está generando ya calor. Esto debería de... A ver... Dime que sí, joder. Aquí esto creo que ha subido. O ha sido cosa mía. Bueno, esto debería de empezar ya. Sí sube, claro. Y... ¡Eh! Esto sí que se está cargando. Y esto no. Así que esto... Entonces, nada. Bueno, vamos a dejarlo por si acaso, que está un poco molesto. Esto sí que está cargando. Y esto me da rabia, pero no. Bueno, da igual. Guay. Vamos a hacer pilas. Ah, sí. Se hacía con tin, redstone y carbón. Vale, pues vamos a hacer un huevo de pilas, ¿vale? Vamos a cargarlas, por cierto. Estas se cargan a 1000. Estas a 750. Y estas a 300. O sea, estas son las mejores. Infinita. ¡Hostia! ¿Pila infinita? No tiene crafteo. ¡Ah! ¡Qué rabia! Esta tiene menos kilojulios, tío. Entonces, esta es la mejor. Vale. Pues vamos a hacerla. Ya que podemos. Tenemos tin. ¡Hostia puta! Tenemos, ¿no? No, el macho me está. Vale, tenemos aquí esto, pero tin, tin. Silver, tin. Vale. Vamos a picar eso. Tenemos que meter redstone. Y mira. Cuatro. Vamos a hacer una por lo menos, ¿vale? Para... Para ir tirando. Vamos a hacer una por lo menos. Vamos a hacer una por lo menos que se vaya cargando una si no gastamos carbón. Porque si no, no le veo ningún sentido. ¡Cárgate! Aquí. Ahí está. Se va metiendo. ¡Ah! Esto sí que carga. ¡Buah! De puta madre. ¡Hala! A trabajar. Y tú. Vamos a hacer un horno eléctrico. Que nos hace falta. Electric, furnance. Steel. Un motor. Vale. Pues necesitamos lo básico, que es steel. Y esto es fácil. Sí, esto está tirado. Esto va cargando. Esto se va haciendo. Esto aquí no me acuerdo. Nunca me acuerdo, tío. Vale. Pues... Voy a quitar esto por ahora. Esto lo va cargando. Sí. Vamos a dejar poquito. Así que vaya gastando. Así. Vale. Vamos a ir... Ah, 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 ah. Se me ha olvidado esto, tío. Ah, sí. Steel. ¿Cómo se hace steel? Vale. Con hierro y carbón. Vale. Pues vamos a usar este stack entero. Y esto es 17. Vale. Vamos a hacer así. A ver. Eh... Por cierto, en el último vídeo, vale. Ha habido muy poca gente que lo ha visto. Me parece muy extraño. Pero bueno. O sea, no sé. Antes había mucha más gente que lo veía y ahora, de repente, pa. Me parecía extraño. Pero no sé. Bueno. Si alguien se lo ha perdido, vale. Tenéis en la descripción la lista de reproducción de todos los episodios de Volt. Por si no lo sabéis. ¿Qué hago, tío? Si tengo que quemarlo. ¿Dónde voy? Aquí. Cojones. Quémate. Vale. A ver. Tengo que hacer steel. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego, para este, no me hace falta. Pero para este, sí. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale. Pues vamos a esperar a que se queme todo esto. Y vamos a ello. A ver. Vamos a pillar esto también. Vamos a ir haciendo por lo menos el motor. Se hace con esto. Vale. Pues con esto. Así. Eh. Steel. Steel. ¿No es el mismo? ¿No es la misma idea? Eh. Pero debería funcionar. No me jodas, tío. ¿Por qué este es más clarito? Es que son iguales, tío. No entiendo nada. Bueno, pues no pasa nada. Eh. O sea. Es este, joder. Tiene que ser este, ¿no? ¿Qué dices? Steel. Es que va cambiando, o sea. ¿Es esto? Si no. ¿No? ¿Uno? Pues espérate. Es que esto da igual. A ver. ¿Qué dices, tío? O sea, ¿en serio? Ah, coño. Hierro. Ah. No tengo hierro. Claro. Darker es muy listo. Pues a quemar hierro. Vamos a... No. No. Eh. Eh, 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 eh. ¿Dónde está mi hierro? Uf. Uf. Madre mía, me he acojonado, eh, por un segundo. Madre mía. Entonces estos no se pueden juntar, pero es el mismo. Sí, es el mismo. Vale. Vamos a pillar uno de hierro, ¿vale? Porque nos hace falta solo uno. Y ya está. Y lo demás ya lo usaremos. Voy a dejar esto así. A ver. Debería de funcionar. Pin, pan, pum, pum. Eh. Estoy tonto. Ahora, joder. Madre mía. Vale. Pues vamos a... Vamos a dormir. Perdón si estoy lejos del micro, ¿vale? Ahora estoy más cerca. Ahora, vale. Vale. Pues vamos a hacer... Esto no tengo que hacer. Se hace con Bronze Blade. Vale. Necesito bronce. ¿Tengo bronce? ¿He hecho bronce? Oh, de puta madre. Cuatro. Vale. A ver. Redstone y el cable. Tengo Redstone. Tengo. Perfecto. Esto debería ser así. Y esto así. ¡Sí! Basic Circuit. Y ahora... Son-as-a-titosan-san-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tarararán-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tarararararararon. Si Bien Eh, espera, ya que estamos vamos a aprovechar No, no vamos a aprovechar nada Bueno, si vamos a aprovechar Se me va, vamos a quemar esto Ya esta Vale, nivel 7, tenemos el horno eléctrico Nos quemará muchísimo más rápido Uy no, shit Aquí Vale Perdón, así Vamos a meterle aquí carbóncio Esto debería de ir aquí Esto lo tienes que quemar mucho más rápido Esto se va juntando Y no me gusta nada, pero bueno Esto lo debería de quemar, ¿no? Voltaje tanto requiere tanto Este hace voltaje 120 Requiere kilo Vale, entonces este no me sirve para esto Vamos a quitarlo Entonces este sirve para hacer con pilas solo Bueno, vosotros me lo diréis, ¿vale? No estoy seguro Vale Esto que vaya haciéndose Esto vamos a hacer otra pila Como se hacía, se me ha olvidado Esta es la más grande Con tin, redstone y esto Vale, pues Una vez que quememos esto Lo llevamos aquí Pip Vale, tenemos Nos falta un poquito de carbón Tengo que ir a conseguir más carbón Porque madre de Dios Lo que quema esto Bueno, yo creo que Con tres Nos basta Vamos a poner cinco Vale Esto así Hoy va a ser un episodio Digamos de hacer cositas de estas Vale, pues ya tengo una Estoy por hacer una mesa Crafceo una puerta trasera o algo Porque Esto de ir por aquí Así y así No me mola mucho No es que nada por pereza, ¿eh? No os creáis otra cosa Vale Ya tengo otra pila Vamos a ponerla que se cargue Y vamos a hacer ahí un baúl de pilas o algo Porque si no No tiene sentido Por cierto, veo que Vale, joder Uy Podemos sacar de aquí la energía Si no me equivoco Así que vamos a probar esto Así ¡Ah! ¡Ah! Mira tú ¿Por dónde? Esta se carga Bueno, ya está cargada Mira tú por dónde Hostia, como se escucha, ¿no? Aquí hemos hecho una cosa rara Pero bueno, si funciona Bueno, se lo vamos a dejar por ahora El horno está Vale Joder, pues esto aguanta un huevo, ¿eh? Madre de Dios Entonces yo creo que he hecho la mejor pila que hay O algo así Porque me caguen 10 ¡Oh, 10! Vale, ¡eh! Se me va aquí ¿No hay otro horno más rápido? A ver Fur... Furnance Blast Furnance Brick Hostia, qué guapo esto, tío ¿Y esto? Haces cuatro ¿Y qué haces con cuatro? Vamos a buscar el blast Blast Complesor No sé Luego lo veré A ver Me da rabia Este es el único que tienen, tío De potente Pues no es tan potente, la verdad Bueno, voy a hacer más pilas Porque, madre de Dios Va a ser un día de eso, ¿vale? No va a haber mucho más A ver, así Pam Bully Vámonos para allá Tres pilitas más Vamos a ir cargándolas Tan Madre de Dios Cómo carga esto, tío Qué maravilla Lo que voy a hacer es conseguir Picar todos los ores Eh, se ha ido ¿Por qué ya no tiene energía? No entiendo nada Ah, vale Pues entonces sí que vamos a ponerlo aquí Sí que vamos a ponerlo aquí Porque Ah, vale Que no tiene más energía Joder Cojones A ver, lo he dicho antes Vamos a dejarlo así Ya está, hombre Esto que vaya subiendo Esto por aquí va Madre mía La pila esta Madre de Dios Qué maravilla, ¿no? O sea, yo creo que he hecho la mejor Pues excusa mía Esto va cargando Tiene que ir cargando, ¿no? Debería de ir cargando 200 vatios ¿Esto se está haciendo, tío? ¿Se está bugueado o qué? A ver No entiendo O sea, esto no debería pillar aquí potencia ¿O no? Es que no lo sé Esto me lo voy a ver O sea, voy a hacer pruebas Fuera Pero yo creo que sí que debería de servir esto, ¿no? O sea, no sé Bueno, y si no, ya ves tú qué problema O sea No, porque esto lo ha cargado Esto también lo debería de haber cargado A ver si lo quito Ay, claro Cómo va a usarse Mira Baja muy rápido Pues nada A ver esto así Yo creo que sí que quemaba Joder, no me acuerdo Vamos a esperar a que esto se ponga 95% 96 A ver Hay muchas, muchas cosas que hacer Esto vamos a guardar por ahora Vamos a hacer otro fornance en nada A ver Carga esto al 100 Y siguiente pila Voy a hacer unas cuantas así En plan de una serie Ya que vayan generando pilas Y lo que voy a hacer es ver Cómo puedo sacarlas de aquí directamente En un baúl o algo así Eso lo debería de ver Porque me puede venir muy, muy bien Bueno Vamos a hacer más pilas Pegamos unos 15 minutitos o así Uy Vale, con esto por ahora Nos va a bastar Pero vamos Suficiente De calle A ver Esto va cargando Esto va gastando Esto va picando Esto va quemando Era muy caro este A ver, necesitamos mucho steel Pero es que no tengo mucho carbón La verdad Tengo que ir de minería otra vez Tengo que ir de minería Porque mira Me quedan solo 9 de carbón Madre de Dios Si, ¿no? Si, me quedan solo 9 de carbón Eso es un problema No me gusta Eh El bicho este Consume muchísimo carbón Pero muchísimo Una barbaridad de carbón Y a mí No me gusta para nada 10 kilovatios ¿Por qué genera tan poco? No entiendo O sea, no entiendo Va cargando pero lento Y esto genera muy poco Bueno, vamos a gastar todo esto Y ya está Vamos a cargar esta pila Y con esto yo creo que nos bastará por ahora Vamos a ver Dejar que se cargue Vamos dejando haciendo esto Vamos a ver que se queme todo esto A ver Y lo que tengo ganas es Cárgate Tengo ganas de De investigar un poquitín Por el desierto Puede haber algo interesante Un poblado o algo Estaría en descubrir Lo que voy a hacer es A ver Joder, macho, puto ruido Vale, esto ya no genera nada Y la pila está totalmente cargada Vamos a dejar que esto Así que pille energía Vamos a hacer Lo que voy a hacer Eh, voy a hacer otro baúl Voy a hacer uno aquí fuera Porque me hace falta A ver Oip Así Pam, 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 pam Vale, voy a dejar ese ball Voy a dejar ahí todas las pilas Que tengo por ahora Vamos a ponerlo aquí mismo Y me tengo que ver Más cositas Así Vamos por ahora Dejar todo esto aquí Por si nos morimos O algo Porque puede ser Ocho Esto va gastando Esto va acumulando Esto va bajando ya Vale Vamos a esperar Que se queme esto Y vamos a ir para allá Dos Uno Vamos Va lento Tío Me gustaría tener uno más rápido Pero bueno Es lo que Vamos a picar esto Y vamos a dejar esto Pam Vale Vámonos a investigar Vamos a dejar esto también Que esto es importante Y esto con nosotros Vamos a ir para allá Para el desierto Y vamos a ver Que nos encontramos A ver Por ahí tenemos Bueno Si lo hemos investigado Por ahí tenemos ese bosque Vamos a ver Que hay por ahí A ver Estaría bien subirme ahí Arriba Para ver que hay Box de iluminación For the win Mola un huevo tío Las espadas Mira Está así Parece en plan Más 3D Nah Irás de olla mías A ver A ver A ver A ver Madre Eh Eso ahí ¿Qué es tío? A ver Más cositas por ahí A Zoda de nevada Vamos a ir para allá Cargad Hijos de puta Vale Cargad Eh Uy Se ha ido A ver que no se veía el bug A ver eso Mira chaval No Se hace de noche otra vez Se hace de noche Un pulpo Vamos a dormir Ay Espera Te voy a comer Porque si no Me muero Para allá Titi 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 Tua Titi 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 O macho me he ido un huevo ya lejos A ver Tengo que buscar Si hay algún Algunas botas O algún equipamiento Que pueda hacer que corra más Estaría bien la verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ala y se pone a llover No me gusta la lluvia No me gusta la lluvia La odio Odio O macho Me podría haber hecho la puerta de la otra parte la verdad Porque tal y como estoy yo Madre mía Bueno Vamos a ver Tenemos Hoy he actualizado el El vault Porque había una actualización Y se me han juntado dos SIDES Dos SIDES Y dice que si quería continuar Porque creo que había No sé cuáles Son Entre Entre estos dos Entre Atomic Science y Raidcraft Se han juntado dos SIDES Y Y me han dicho que si quería seguir o no Yo he seguido Ya veremos Que es lo que pasa Pero bueno Vale Vamos a ir para allá A ver que encontramos Tengo ganas de encontrar un poblado Porque me hace falta Así pillo cultivos Sobre todo Vamos a ir Eh Eso Eso ahí Eso Por mi experiencia Indica que cerca hay un poblado Y si no Mi experiencia me falla La verdad es que últimamente Me he encontrado más poblados en el desierto Uh Como la esto Más poblados en el desierto Que Eh Un slap Como siempre no hay nada en esto Me he encontrado más poblados en el desierto Que en la esto Que en la jungla O en cualquier sitio Eh Eso ahí abajo ¿Qué es? Bambú O sea Bambú ahí dentro ¿Sabes? Madre de Dios Pam Vámonos por ahí Vamos a ver que nos encontramos Que nos depara el camino minecraftiano Esto no me gusta Estas slabs Y estas tonterías Sube No a ver Bosquecito por ahí Tenemos madera Sin ningún problema Y por cierto Ya sé cómo meter más mods Hay un suscriptor Que me ha hecho un vídeo Así que te lo agradezco Tío Muchísimas gracias Lo puse por ahí Por la feed y todo Quien lo quiera ver Que lo busque Por la feed Por la mía Le de like Favoritos Otro Joder Eh Por lo tanto Recomendadme algunos mobs Mobs Uh Mobs Que meta Eh Mira ¿Ves? Lo sabía tío Es que lo sabía Wow Pobladete Pequeñito Pero bueno No pasa nada Hay cultivos ¿Veis? Lo he dicho Si hay un pozo cerca De esos Hay un esto Vamos a meter aquí Pobladete Ahora ya está Se hace ahí Tú Eh 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 Una polla Bueno no sé yo Puede que sí Ah Que guapo Esto en teoría Debería estar ahí Pero mira como se ha en espaneado Que chulo Oh Herrero 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 Madre mía Pero cuantas Otro de estos Madre Que es esto Crowbar Esto que es una ¿Cómo se llama tío? Eh Madre mía Pero o sea Tengo un huevo ya de esto tío ¿Cómo se llama? Joder Se me ha olvidado el nombre Da igual Eh ¿Tú eres el herrero? Oh Si Voy a comerciar contigo Mucho tiempo ¿Tú que me das? Ah Basura Más cositas Hola amigo Me cago en todo tío Nada No me gusta que se generen así las cosas Joder Es que mira Que mierda tío Nah No hay nadie aquí Hay poca gente eh Pocos aldeanos En verdad Eh Eso es un ore Otro ¿Qué es esto? Hierro tío Madre mía Se ha respawneado O sea Se ha respawneado Todo el hierro tío Aquí Como si no fuera un mañana Otro Madre mía tío Pero bueno No pasa nada ¿Veis señores? Mi experiencia y mi intuición Tin ¿O no? Me dice que si está cerca eso Aprenderlo ¿Ves? Tin Si Si estáis cerca de un pozo de esos Hay cerca un poblado ¿Por qué? No lo sé Pero es mi experiencia Por lo menos Todas las veces que he jugado Me ha pasado Así que Ya sabéis Consejo de armarinos Número uno Y último que voy a dar Ah Eh Se había picado No da igual Books De minecraft I love you Tío ¿Se está reseteando El pico este o qué? El pico Esto joder Ahora Vamos a pillarlo Porque siempre viene bien Tener Más Ores A ver Este poblado No es muy allá No sé Voy a pillar Eso sí Los cultivos Y voy a ver estos Que me dan Dame ¿Qué me das? Vale Vale Pues que le den Zanahoria Oh patatas Tío Son mi comida favorita O sea Las quemas Y madre de Dios O sea Te curan Tres corazones y medio Este es el cocinero No me interesas Nada Nada Voy a pillar ahora el bambú Que no tengo Uy Así Esto ya crecerá Este chung ya lo he descubierto Así que ya esto irá creciendo No está muy lejos de mi casa Así que no creo que me Que no se cargue el chung Cuando esté en casa Vamos Creo yo Mira ves Por eso no me gusta tío Es que se regenera Se genera mal Y tengo que ahora picar Aquí no me gusta Joder Pero bueno No pasa nada Patatica Y zanahorita Si Me haré un cultivete ahí Chupete Chupete Un cultivete Chupi Guay Chuchi guay Chachi guay Chachi chupi A ver Es que me hace ilusión tío Mira 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 esto ¿Dónde estabas? Herrero Eh Este es el cocinero No se yo eh Estoy por pillarlas Bueno Antes vamos a hacer intercambios ¿Cuántas tengo? 19 Tengo para ¿Dónde estaba el tío este? Había uno que me daba por trigo Lana no Yo no que me daba por trigo Esmeraldas Aquí estás Mira Voy a empezar a comercia contigo Ay que majo eres ¿Qué me das ahora? Ah Uy Ya ahí Ya te has rayado Lo que voy a hacer es Cuando consiga el cultivo ¿Vale? Voy a hacer lo más que pueda Eh Eh Mira, mira, mira Ah O sea, mira No Antes ha funcionado Estoy haciendo en plan de Eh Eh Cúmula tío Si pillas carrerilla No me muevo Oh Soy el señor que anda por el agua Soy muy ses tío Jeje Vale Pues Oh Vente Vale Pues aquí lo que voy a hacer Siguiente episodio Tenemos una misión Conseguir Botas Y conseguir ¿Dónde estás herrero? ¿Eres tú? No Conseguir botas Y empezar a Joder Aquí estás Y empezar a comerciar Con el mister herrero Para conseguir cosicas Así que bueno Vamos a dejar el episodio por ahí Espero que os haya gustado Eh A mi me ha gustado mucho Ha sido bastante productivo Sobre todo lo de Moisés No 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 Ja Y bueno No dudéis en dar like favoritos Eso sabéis que me ayuda muchísimo Y sobre todo a seguir con la serie Si veo que hay bastantes Me mola O sea Me anima a seguir más Y bueno Eh Nos vemos en el siguiente episodio Adiós